Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos, ahora si comencemos Y a continuación veremos este hermoso debate entre papá e hija Y con la madurez que vida Isabel le contestó a su papá A continuación veremos este hermoso video Pero ella no es mami Nati, no entiendo Natalia Por eso, y por qué tú dices mami Nati No entiendo Pero dime Nati, Natacha no tiene hijos No Si ¿Quién? Papá tiene hijos Ah, papá sí, pero Nati y Natacha no Natalia sí ¿Cierto? ¿Cómo se llama tu mamá? Natalia 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 ¿Y cómo se llama la que canta? Nati y Natacha Ah, pues ya está Eso es Miren, me están ganando los moñitos Déjame ver Déjame ver las trencitas que te hicieron Déjame ver acá Déjame ver ¿Qué? 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 ¡Eso! ¿Y por dónde vamos? No te rías que no me gusta No te rías Óyeme 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 ¡Gracias!